Una fábrica de prendas en el estado de Sao Paulo. A raíz de una denuncia, los inspectores recorren las instalaciones precarias de esta empresa, donde trabajan 10 bolivianos clandestinos. El fiscal Reinaldo Lira conversa con ellos, quiere saber cómo funciona. Ella es Gloria, tiene 52 años y 6 hijos. Este joven apenas levanta la mirada de las bermudas que cose para responder a las autoridades. Aquí trabajan 14 horas al día. La Fiscalía de Trabajo de Campinas, a 100 kilómetros de Sao Paulo, recibe con frecuencia denuncias como esta. Meses atrás, desmanteló un centro clandestino que confeccionaba ropa para la conocida marca española Zara. Llegó la hora de mostrar los dormitorios. Gloria acompaña a uno de los inspectores y cuenta las condiciones de vida del grupo. Ella comparte con cuatro de sus hijos un cuarto sin ventilación. En este duermen dos muchachos. En su respuesta al fiscal, dice que gana 500 reales, unos 285 dólares mensuales, 30 menos que el salario mínimo. Aún así, Gloria prefiere no regresar a su país, quisiera obtener un permiso de trabajo, ganaría más dinero y aportaría para su jubilación. Además de trabajadores clandestinos, también encontraron en la fábrica prendas falsificadas. Los obreros responden al fiscal que las cosieron allí mismo. Después de esta inspección, Gloria y los demás trabajadores temen el cierre de la fábrica. Un desenlace que la dejaría sin poder traer a sus otros dos hijos que esperan en Bolivia.